Para Jesús Reyes, ¿quién fue de los luchadores más duros y más recios a quien le tocó enfrentar? Pues yo creo que todos, pero más que nada con los que tuve Pique, que fue El Perro Aguayo, Ringo Mendoza, Atlantis, de hecho una canción que compuse y los menciono a ellos, El Rayo de Jalisco, Solar, actualmente que te veo lucho contra él, creo que ha habido muchos, pero con los que he tenido más Pique he sido con ellos, pero pues no sé, todos. Yo luché con Mil Máscaras, con Gnieblas, con Blood Demon, con los señores de antes, con El Caternario, no luché, pero luché en un evento donde luchó él, pero luchar yo personal, físicamente, Junduracán Ramírez también me tocó luchar, con casi todos los de la época fuerte de la lucha libre me tocó luchar, Ray Mendoza, fíjate, me tocó luchar, el único que no conocí en persona ni luché es con René Guajardo, ni lo conocí, personalmente no lo conocí, porque yo venía a Monterrey, él era de una empresa y yo venía a otra empresa, y nunca, nunca, físicamente, nunca me lo encontré, yo luché y también luché con este, su pareja de él, este, Carlos Blagarde, que era un tipazo, me quería mucho, yo lo quería mucho, el señor, un señor, o no, 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 que es de la época de eso también. Con él no me tocó luchar, pero yo lo conocí porque él trabajaba con Manuel, con el señor Flores, pero un tipazo conmigo él. Oiga, ¿cómo era el perro agüello? El perro agüello de arriba del rin, pues era un perro, era un fuera de serie, el luchador que admiro desde toda la vida, lo seguiré admirando porque ese señor me respetó, hablas de la lucha libre, pues es el perro agüello. Abajo del rin era otra cosa, él era muy, ¿cómo te diré? Era, pues era una, era un, él y yo nos hicimos amigos desde que nos conocimos, porque venimos del mismo origen, y no venir del mismo origen es que te hagas amigo, porque pues hay gente que nace en tu rancho y no son tus amigos, pero bueno. ¿Cómo conoció el perro agüello? Yo debuté en el 77 en Torreo, Coahuila, y en ese año, esa fue mi primera lucha, la segunda, tercera fue en la Arena Coliseo de Guadalajara, ahí luchaba el perro aguayo, los gemelos, me parece, y Ringo, Ringo, Carmelo y yo, y ahí, ahí, bueno, yo lo conocía por la revista y luchando, pero no me conocía, ahí me conocen, y de ahí, ya no lo volví a ver, porque ese fue los independientes allá, y me lo encuentro como a los dos, al año y pico, en Monterrey, yo luché aquí en una arena, y él luchó en otra, pero me lo encontré en un bar, y ahí empezamos, ya me conoció, ya me conocí en la lucha, entonces ahí empezamos a platicar, y desde entonces nos hicimos amigos. Orale, hubo una, pues sí, porque él era un, era un señor, era un monstruo, yo era un X, y él siempre me tiró muy buena onda, muy buena onda, pero muy buena onda, y fue acrecentando la amistad, después nos hablábamos diario, y de hecho él me decía, no, yo no tengo amigos, no seamos viejas, él me decía vieja, yo le decía vieja, me decía yo no tengo amigos viejas en la lucha libre, el único, era, decía que era yo, éramos los únicos, era, no sé, el único amigo, yo creo que era, me decía que era yo, porque, bueno, yo he tratado de ser siempre leal con todo el mundo, y él sentía que era el único amigo, nadie más, los demás, uno le veía defectos, y de ahí le veía, entonces, él y yo nos usamos algunas borracheras, y convivencias, y sí, muy, una amistad bien bonita, y desgraciadamente ya, cuando participé en una función, que me parece que fue aquí en Monterrey, sí, sí, fue aquí, donde, una triple manía, donde no, este, o no recuerdo dónde fue la cosa, es que ya, creo que ya no, ya no conocía, y fue medio tristeza, pero, no, pues ya después ya no, para qué iba a verlo, pues ya no, ya no me reconocía, pero, este, sí, era, pues yo lo quiero, lo quiero mucho, todavía hasta la fecha lo voy a querer toda la vida, porque era un tipazo, conmigo fue un, fuera de serie, y arriba del ring, pues arriba del ring no hay amigos, ni hay hermanos, ni hay parientes, arriba del ring es tu enemigo, y arriba no, le vas a dar, y ni modo que diga, no, pues me voy a dejar, no, pues no, él no se deja, ni yo me dejo, entonces arriba del ring nos dábamos unas, peor, creo que por ser amigos nos daba más, más fuerte. Sí, ¿no? Y que el perro guayo, digo usted, el perro guayo aguerrido, que usted lo dice, era un perro arriba del ring, y ustedes también que manejaban un temperamento súper fuerte, entonces era una garantía de lucha impresionante, que al final de cuentas quien ganaba era el público, ¿no? Porque se iba completamente satisfecho. Sí, sí, ¿no? Este, yo te vi mano a mano allá en Lagos de Moreno, entraron como ocho mil gentes yendo a la plaza, y nos pusimos una, pero, no, no, pues subíamos a darnos, bajábamos sangrando de la trompa, de la nariz y las costillas, desde el castigo que hacíamos acá, hasta la felicidad, y no, 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 los golpes, no puedo decir que eran de mentiras, porque te digo que bajábamos sangrando de todos lados, entonces, este, fue algo, un pique fuerte, y le agradezco también a él por la amistad y por la rivalidad que tuvimos, creo que me funcionó también la rivalidad con él para llegar a ser lo que fui. Claro. Sin duda, la amistad del perro guayo muy importante en la vida de Jesús Reyes, ¿no? Y no por ser amigos, creo que por eso, este, pues no, no puede haber arriba, a lo mejor por ser amigos, posiblemente el promotor, digo, bueno, pues tráelo a él, pero que diga, no, pues arriba no la voy a pegar, no, eso sí, tráemelo para partírsela, igual que, igual que yo a él, pero sí benefició que la rivalidad con el perro me haya ido bien en la, en la lucha libre. Gracias.